¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso, como veis, nos encontramos en MX vs ATV Supercross Encore Madre mía, chaval, que nombre más largo Que tiene este juego Y yo tengo que empezar a dejar de bailar Encima, encima de la silla Porque está ahí, estoy haciendo Está ahí, chaval Pero, o sea, en serio, cada vez que empiezo a grabar No sé qué me pasa, que las palabras se me lían Me empiezo a mover, parezco, o sea Parezco un coco encima de Madre mía, chaval De un trampolín, perfecto chicos Pues eso, estamos aquí en este juegazo Que la verdad no es que sea una cosa súper nueva Y tampoco es que tenga los mejores gráficos Pero es un juego de motocross Que a mí sinceramente me encanta Y la verdad es que tenía ganas, muchísimas ganas Ya de subirlo y de tener algún Que otro vídeo, digamos que En el canal, vamos a echar una carrera de 450 nationals 450 es la categoría De las motos que vamos a usar, las motos de motocross Ya sabéis que están las de 150, 250 450, 450 No voy a entrar en tecnicismos Porque yo de motos sé exactamente Lo mismo que puede saber Un obrero de teclados De gaming Vaya Por decirlo de alguna manera Así que simplemente vamos a echar Una carrera Más o menos para ver qué tal Para ver qué tal andamos En la verdad Bueno, esto me lo voy a poner yo en aficionado No, campeón, chaval En campeón voy a tener la que jugar Pero de una manera Bueno, la voy a poner en campeón Venga Le voy a poner en campeón Aunque no sé cuál es el circuito Pero bueno No pasa nada O sea, se pone en campeón Y ya está Todo sea por vivir La emoción del momento Entonces Este juego La verdad es que no es Lo más avanzado que hay Y no había podido subirlo antes Por problemas que había tenido En el teclado De hecho tenéis un vídeo Bueno, el anterior vídeo Que he subido Podéis verlo En el cual Explico todos los problemas Que he tenido Por qué la inactividad Durante todo ese tiempo Pero ojo Que la salida empieza ya Vamos Ojo Chaval Me parece que lo he puesto En una dificultad Muy dificultosa Perfecto Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada, chaval Ojo Ojo Lo podemos hacer Lo podemos hacer Madre mía Chubul, que pelotón de peño Ojo Me voy por fuera Me voy por fuera Perfecto Recupero Recupero Embrague Embrague Entonamos el primer salto Perfecto Madre mía No lo vamos a caer bien Pero bueno No lo vamos a caer bien Pero bueno Vale, 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 vale Ojo Chaval Ojo, tío Me voy por fuera Me voy por fuera Madre mía, chaval Madre mía Podemos hacerlo bien, eh Podemos hacerlo bien Tengo fe en mi habilidad Conductibilística Madre mía, chaval Si antes hablo O sea, si antes hablo Antes me estrello ¿Sabes? Y voy octavo Madre mía, chaval Voy octavo Voy octavo Voy octavo Tengo que hacer Tengo que hacer lo imposible Ojo 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 que esta es la mía Esta es la mía Ojo que me tiran Pero tío En serio O sea, que guarrerías esta Que guarrerías En serio, tío Cuarto Voy cuarto Perfecto Lo que me queda es nada Embrague Perfecto A este tío me lo como Muy bien, muy bien A este otro también me lo como Madre mía, madre mía Bajada potentorra aquí Ojo Frenamos Frenamos Embrague Muy bien Nos hemos colocado primero Si señor, chaval Si señor Ahora lo que tenemos que empezar a hacer Es aumentar el tiempo que tenemos De ventaja Con respecto a nuestros rivales Que están por la parte de atrás Para evitar Cometer algún tipo de error Ya sabéis, madre mía Que yo siempre tengo mis líos con el tiempo Para evitar cometer algún tipo de error Y que nos puedan adelantar Digamos que para asegurar nuestra posición Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Whip Whip Madre mía el whip Ojo que se me va Tío, no puedo creer Que se me haya ido de control el whip Con lo fácil que estaba Perfecto Embrague Y de momento Bueno, llevamos unas Unas decimillas Unas decimillas Sí, bueno Un segundo ahora con algo De tiempo Con respecto a los demás Ojo, el backflip El backflip Sí me sale Me sale Vamos Perfecto, chaval Ahora sí Ahora sí Ahora sí Estoy cogiendo la práctica Pero vamos Por momentos Ojo, eh O sea, esto tiene que ser Algo súper épico Empezamos jugando En modo campeón Cosa que Hasta ahora no había jugado Y de momento voy ganando O sea que O sea que Tan mal Ojo Tío, tío, tío Embrague, embrague, embrague Perfecto No, no, no No me saques de la pista No me saques de la pista No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Lo tengo a ver Ahí, está ahí Está ahí, está ahí Voy a por él, voy a por él Voy a por él Él no lo sabe Pero yo voy a por él Yo voy a por él Ojo Me voy fuera ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Odio cuando la cámara se mueve De esa manera que no te deja ver la pista Perfecto Él no lo sabe Él no lo sabe Él no lo sabe Voy a por él En cuadro la moto Perfecto Madre mía, chaval Me voy a meter por aquí Me meto por aquí Me meto por aquí Embrague Embrague Vamos que este tío no me la puede ganar No me la puede ganar No me la puede ganar Perfecto Perfecto Esta es la mía Embrague Vamos Embrague en el aire Perfecto Vámonos Y ya tenemos otra vez nuestra primera posición Pero mucho cuidado con este tío que viene ¡Oh! ¿Qué dices? Se me ha metido por dentro, whip Vamos, 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 vamos Madre mía, chaval Madre mía, chaval Madre mía Madre mía Me ha metido la moto por el medio Y he tenido que hacer un whip Medio entrecortado Para poder pasar yo por debajo Y ocupar la primera posición Bueno, vamos a decir la realidad El whip me ha salido de Pura casualidad Perdón Pero Oye Ha quedado bien y todo, ¿sabes? O sea que en teoría Todo cuenta como reflejos y habilidad del conductor En este caso Yo Perfecto Embrague, 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 embrague Whip Vamos Vamos Perfecto Esta vez no se me va de control No, 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 tío No hagas eso, no hagas eso No hagas eso Nos vamos Vale, tres segundos de Tres segundos de diferencia Tres segundos de diferencia Tenemos que aumentar esto Vale, cuatro segundos Perfecto Si antes lo digo Antes pasa Perfecto 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 Vale, saltito Comiquito Muy bonito Madre mía, chaval Perfecto Perfecto Y ojo Que estamos en la última vuelta O sea No puede ser, tío Si antes digo que no quiero cometer errores O sea Iba a decir Justamente eso No puedo cometer errores Y justamente me estrello ¿Sabes? O sea El destino Es el destino Perfecto Vamos a continuar Que esta es la última vuelta Y no puedo permitirme O sea Es que ni un truquito en el aire Como mucho Un backflip En el último salto Y vaya O sea Y con eso Ya me tiene que durar Para todo el gameplay O sea Porque es que No puedo No puedo O sea Si cometo un fallo Pierdo la primera posición Y si pierdo la primera posición En esta última vuelta Me parece a mi que va a ser muy difícil Volverla a recuperar Perfecto 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 Controlando Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Vamos Saltito Comiquito Encuadramos la moto Me salgo por fuera de la pista No chaval Mira ves Este tipo de errores Son prácticamente los que intento evitar Vale 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 Perfecto Embrague en el aire Embrague en el aire Perfecto Y embrague en el aire Dejamos pulsado el embrague Y ahora lo soltamos Vamos Madre mía El embrague es para que la moto Pille más potencia Por lo menos en este juego En la vida real ya os digo Que no tengo ni idea De como será el asunto Para poder saltar más Y poder darle más potencia A la moto Así que no me Crucificéis por ello En caso de que haya Algún piloto de motocross Profesional Entre Las personas que están viendo Este vídeo ahora mismo Espero que no Me crucifique Así que nada Continuamos tío 10 segundos 10 segundos Vale Tengo 10 segundos de colchón O sea que me puedo permitir Algún que otro truquillo Vale Me lo puedo permitir De hecho Aquí va Vamos un backflip Aquí Ojo Ojo Madre mía Me ha salido de chiripa De hecho he rebotado Con la rueda de adelante He rebotado con la rueda de adelante Cosa Súper ultra peligrosa Pero no pasa nada No pasa nada Ojo tío Ojo tío Ojo tío Vale perfecto Saltamos aquí Y ahora el backflip Backflip Con truquito Ojo No Casi me sale doble Tío Casi me sale doble No me lo puedo creer Tío Madre mía Si me llega a salir doble Madre mía Si me llega a salir doble Por Dios Madre mía chaval Pues nada chicos Yo creo que Por este vídeo Ha sido todo La verdad es que este juego Tenía muchas ganas de subirlo Como lo dije ya anteriormente Y disculpadme Por toda la inactividad Que habéis tenido en el canal Durante estos días Disculpadme que estaba mirando Hacia un lado No sé si se ha escuchado Más baja mi voz de repente Porque estaba mirando Hacia el lado Como decía Tenéis un vídeo Digamos que el vídeo anterior En el que explico por qué Toda la inactividad Aparte de Aparte de una La presentación De un nuevo miembro En nuestro canal Un nuevo dispositivo Que tenemos Que bueno No os voy a hacer spoiler Simplemente pasaros por el Vídeo anterior a este Y lo podréis ver Así que nada Muchas gracias por ver Este vídeo Ya sabéis como el like Se agradece bastante Sobre todo que lo compartáis Con todos vuestros amigos Para que todo el mundo sepa La gente hermosa Meticulosa Especialmente Golosa y hermosa Que somos en este canal Y nos vemos En un siguiente episodio O en un siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!